Sí, buenas noches, Giselle, Rey, y todo el equipo de esta emisión. Estamos en vivo, casi ya a la medianoche, aquí en el Despacho Nacional de Carga de la Unión Eléctrica. Y queremos actualizar al país de todo cuanto tiene que ver con la contingencia, con la condición excepcional que fue informada en la emisión de la Mesa Redonda de este día y también en la emisión estelar de las 8 pasado meridiano. Con nosotros el director técnico de la Unión Eléctrica, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández. Pero también queremos agradecer la presencia acá en este contacto del ministro de Energía y Minas, el compañero Libán Arronte Cruz y de la viceministra, la compañera Tatiana Amarán. Ambos nos acompañan junto a un grupo de expertos especialistas y compañeros del Despacho Nacional de Carga que en este minuto están trabajando ininterrumpidamente para tratar de solucionar esta contingencia, esta condición excepcional que enfrenta el Sistema Eléctrico Nacional. Buenas noches, Lázaro, nuevamente. ¿Cuánto se ha progresado a partir de que realizamos el último contacto en la emisión estelar, en la Mesa Redonda, en esta situación que enfrenta el Sistema? Bueno, buenas noches a todos los televidentes. Decirle que en la Mesa Redonda explicamos que el Sistema está atrasando una situación excepcional toda vez que a partir de la avería ocurrió en varias líneas de transmisión que enlazan matanzas con la termoeléctrica de Hidera y una línea que enlaza matanzas con la asociación del cotorro, se dividió el sistema y eso provocó que el sistema tuviera un cero total, o sea que no había servicio eléctrico en ninguna parte del país. A partir de ahí se acometieron las labores de restauración del sistema, que es como se llama técnicamente, y se comenzó en las tres regiones del país ese proceso de restauración, la región occidental, la región central y la región oriental. En la región oriental ha habido un avance mayor, toda vez que la red de transmisión y de distribución también en esta región estaba íntegra, o sea, no había sufrido ningún daño, a diferencia de la región occidental que ya tuvo los daños provocados por el paso del huracán Ian. A partir de ahí ya en la región oriental se comenzaron a hacer los microsistemas, gracias a la posibilidad que tenemos de la generación distribuida, se pudieron hacer microsistemas en varias regiones del país, y a partir de ahí también se pudo llegar, o sea, alcanzar a tener tensión en la termoeléctrica de Hidera Ramón Pérez de Efecto y comenzar ya el arranque de la unidad 1 de esta central termoeléctrica, y también ya se pudo llegar con tensión a la termoeléctrica de Novitas, o sea, de 10 de octubre de Novitas. Quiere decir que esta región oriental ya ha tenido un proceso de avance, y también los microsistemas que, repito, en algunas provincias se ha podido lograr, incluso dando servicio a un nivel de carga gracias a estos microsistemas. En la región central del país, con la utilización de la planta pico de Varadero, ya se ha podido llegar al ciclo combinado de energaz, y a partir de ahí se debe comenzar un proceso ya de restauración en esta zona, que permita, por supuesto, ir incrementando la capacidad de poder servir la carga en esta zona, enlazarse con la región oriental. Y en la zona occidental es un proceso más complejo, porque tenemos la red de transmisión averiada, una parte de la red de transmisión averiada por el paso del huracán IA, lo que hace más complejo el proceso de restauración. Se ha tratado, o estamos en el proceso de hacer tres sistemas aislados, que es lo que estamos fundamentalmente enfocados en estos momentos, con la generación móvil de Mariela, la generación móvil de aquí de La Habana, específicamente la generación móvil de Regla, y también con el ciclo combinado en el Gajaruco. Y a partir de ahí, comenzar ya un proceso de restauración que va a ser un poco más lento toda vez que tenemos que ir en paralelo, certificando los circuitos de distribución de esta región, que fueron, por el paso del locan IA, fueron abiertos, o algunos voluntarios, y otros que fueron provocados por la avería de, o sea, motivados por los vientos, y hay que certificar esos circuitos, y a partir de ahí poder ir sirviendo la carga en paralelo con el proceso este de restauración, de garantizar las islas provocadas, o sea, una vez que fue el que hubo el cero total en la región occidental. Así que es un proceso paulatino, y que se va a hacer en las tres regiones, de manera que cuando tengamos sistema en las tres regiones, poder enlazar y tener ya el sistema interconectado nacional, que al final es el objetivo fundamental que queremos buscar con este proceso de restauración. Y la región occidental, en paralelo, por supuesto, trabajar en el proceso de recuperación de los daños del huracán IA, pero, por supuesto, garantizando que tengamos sistema eléctrico en la zona occidental y poder servir la mayor cantidad de carga posible en función de las posibilidades que tengamos de restauración o de restablecimiento de los circuitos que fueron averiados por la causa del huracán. Es en el proceso que estamos en estos momentos, en toda la madrugada seguiremos trabajando en el proceso de restauración del sistema en las tres zonas. Tenemos especialistas trabajando, que vamos a trabajar de manera continua para poder restablecer las condiciones del sistema. Y también, en paralelo, tenemos los linieros y el personal de apoyo de un grupo de provincias, de todas las provincias del país. Incluso nos van a incorporar las provincias de Guantánamo y Santiago, porque en un principio no estaban incorporadas los contingentes, ya vamos a incorporarlas a los contingentes de apoyo que van a trabajar en las regiones donde fueron más afectadas por el huracán IA, que fueron Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque y la Isla de la Juventud, que fueron los que fueron afectados por el paso del huracán. Así que, en paralelo, estamos trabajando en esos dos procesos. Primero, levantar el sistema, o sea, restaurar el sistema eléctrico, y, en paralelo, trabajar en el proceso de restauración de los daños provocados por el huracán IA. Esa es la situación que tenemos en este momento. Ya en la mañana informaremos la situación que tengamos en ese momento, que hagamos el pase sobre las 7 y media de la mañana para ver cómo sucedió, o sea, los avances que tuvimos en la madrugada para mantener informada la población en este sentido. Claro, es fundamental la generación distribuida y energaz en este contexto, ¿verdad? Sí, la generación distribuida es una ventaja que a partir de la revolución energética tuvimos, que nos permitió hacer microsistemas en el sistema interconectado nacional que nos permiten mejor, o sea, disminuir los tiempos en los procesos de restauración ante un evento como este. Si no tuviéramos la generación distribuida, sería mucho más dificultoso, o sea, habría mucho más dificultad para poder garantizar los procesos de restauración en el menor tiempo posible. Y eso es una ventaja que tenemos en estos momentos, aunque tenemos disminuida la capacidad de generación por la disponibilidad, pero tenemos la posibilidad de tener la generación distribuida y, por supuesto, eso nos ayuda a disminuir los tiempos de restauración del sistema eléctrico. El pensamiento del inolvidable comandante en jefe, Fidel Castro Rosso. Puesto una vez más en una situación tan compleja como la que enfrenta en este minuto el sistema eléctrico nacional. Exactamente, y por eso, como parte del programa de recuperación que tenemos pensado para, de la capacidad de generación del sistema eléctrico, tenemos la incorporación de un nivel de potencia en la generación distribuida, tanto los motores a fuel como los motores a diésel, que también, que permite garantizar la fortaleza esa que nos da este tipo de generación, y, por supuesto, incrementar la capacidad de generación del sistema para disminuir las afectaciones al servicio en régimen normal de operación, que era antes del paso del huracán y teníamos déficit de capacidad de generación. Y a partir de ahí trazamos la estrategia, tanto en la generación base, que en las zonas de los termos eléctricos, como en la generación distribuida, para ir incrementando los niveles a los cuales la capacidad de generación, unido a la generación con inversión extranjera, que también tenemos pensado incorporar al sistema, llegar a finales del mes de diciembre con una capacidad de generación que nos permita tener un balance positivo entre la generación y la carga que permita cubrir la demanda del sistema. Lázaro, siempre le agradecemos a usted, a los compañeros del Despacho Nacional de Carga, a los especialistas, que cada día en las madrugadas nos actualizan de la situación que enfrenta el Sistema Eléctrico Nacional, y hoy en esta situación excepcional que usted ha explicado. Tenemos con nosotros también al Ministro de Energía y Minas, al compañero Libán. Libán, un minutico con nosotros acá en vivo. Esta es una transmisión, reitero, en directo, a través de Cuba Visión y Canal Caribe. Ministro, buenas noches. Gracias por recibirnos acá nuevamente en el despacho. Una situación excepcional, pero ya se están observando las vías para solucionarla. Sí, como explicó el director técnico de la Unión Eléctrica, estamos enfrentando esto por las diferentes zonas, enfocados fundamentalmente a crear los microsistemas y dándose servicio eléctrico en cada una de las provincias, siempre y cuando dé el alcance para esta potencia, con la demanda determinada que hay en cada emplazamiento. Pero lo fundamental es llegar a las grandes termoeléctricas. Llegar a las grandes termoeléctricas, ya llegamos a Fertun, ya Fertun está en estos momentos en proceso de arranque, que es uno de los principales pasos que hemos tenido. Ya también llegamos a la termoeléctrica de Nuevita y vamos a comenzar dentro de breve también el proceso de arranque en esta termoeléctrica y también estamos trabajando en crear los microsistemas que sean fuertes para poder llegar también a la termoeléctrica de Césped y llegar también a la termoeléctrica de Quitera, como explicó el director técnico en estos momentos. Ya tenemos ya la planta pico de Varadero, ya hemos llegado en el gas, vamos a arrancar en el gas Varadero y cuando hagamos este sistema ya en la planta pico, en el gas Varadero, vamos a tener una carga importante que podamos llegar a Quitera y comenzar el proceso de arranque en Quitera. La zona más complicada la tenemos ahora, en la zona occidental, tenemos la termoeléctrica de Mariel, que, bueno, tenemos que revisar los vientos ahí en estos momentos que pasaron y el agua que cayó, tenemos que ahora revisar todos los equipos, mediar todos los equipos, tenemos que calentar la planta, en estos momentos está sin servicio eléctrico, está solamente con emergencia ahí, esta planta se debe incorporar mañana en algún momento, comenzar después que se hagan todos los trabajos, comenzar el proceso de arranque y también la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, que en el proceso este también de apertura del sistema tuvo un problema con los sellos atmosféricos del condensador de la turbina, que se están también reparando. Esta unidad también en el día de mañana, estas dos unidades que están en servicio, en el día de mañana pueden, al final del día de mañana, pueden estar ya disponibles. Como ves, estamos trabajando en todos los frentes, la situación más compleja, la tenemos aquí en La Habana, ya, bueno, Lázaro lo explicó, estamos tratando con la generación móvil, hemos probado algunos circuitos y se nos han disparado los motores, es decir, que no hemos tenido muchos resultados hasta este momento aquí en La Habana, es decir, que cada vez que tiramos, es decir, que logramos tener un motor en servicio y logramos conectarlo con la carga, se nos está disparando los circuitos que están, es decir, que eso evidentemente, tenemos que seguir revisando los circuitos para ir concretando y ver si podemos dar generación y empezar a tener, ir cerrando la carga aquí en La Habana paulatinamente. Ministro, eso fue a consecuencia de los fuertes vientos, ¿verdad? Sí, todo parece indicar, es una situación compleja que se dio en el sistema, se abrieron tres líneas de 220, de 220, se separa el sistema, al separarse el sistema, es decir, se crean dos sistemas, uno en la zona oriental y uno en la zona occidental, y se produce un desbalance a partir de la capacidad de generación que teníamos en el occidente y en el oriente, esas capacidades no estaban compensadas y realmente los dos sistemas se abrieron y fueron a cero a partir de ese desbalance tan grande que hubo con la frecuencia en el sistema, en esos dos sistemas que se crearon aislados en ese momento de la apertura del sistema. Bueno, ministro, muchísimas gracias también a usted por acompañarnos en este contacto, por esta valiosa información que ha ofrecido a la teleaudiencia del país, y ya es una noticia positiva el hecho de que se esté llegando ya con la energía, con la atención a algunas centrales térmicas, y también el aporte que está realizando la generación distribuida en las denominadas islas, en las islas, la idea del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, ante ocasiones de huracanes y de contingencias meteorológicas que en aquel momento él concibió. Muchísimas gracias, ministro, nuevamente, y es la información en directo desde la Unión Eléctrica en el Despacho Nacional de Carga en el edificio del Ministerio de Energía y Minas. Giselle y Rey, les agradecemos esta posibilidad de actualizar al país con este tema de alta incidencia en la vida nacional. Y ahora...